Naciones Unidas se ha pronunciado de forma expresa en contra de que los y las niñas participen y asistan a eventos taurinos como resultado de la revisión de un informe sobre Portugal, infancia y tauromaquia, presentado por la Fundación Franz Weber en el marco de su campaña Infancia sin violencia. Efectivamente, en marzo de 2013 presentamos en el Comité de Protección de la Infancia de las Naciones Unidas, que es un organismo más de los organismos de derechos humanos, un informe que hablaba de la relación que existe entre la violencia interpersonal, la violencia hacia los animales y las prácticas taurómagas y cómo influyen en la infancia, en los niños, niñas y adolescentes, tanto en el ámbito de lo que es, digamos, en formato de espectadores, los niños visualizando la violencia hacia los animales, también en el ámbito de participación, porque como sabemos existen escuelas taurinas, los niños son adoctrinados para poder ejercer la violencia contra los animales y son víctimas incluso de algunos accidentes. Bueno, el derecho superior de la infancia es ser apartado de todo lo que son las escenas de violencia y lo que son las actividades violentas. En definitiva, eso es interesante porque ese derecho está muy por encima de los derechos al acceso a la cultura o de la libertad cultural, que en ocasiones se menciona para querer justificar que los niños participen en estos eventos. Bueno, existen muchas actividades taurinas orientadas a la infancia, de escorridas de toros que tienen que ver con espectáculos casi circenses o graciosos, donde los niños, como por ejemplo el bombero torero o cosas por el estilo, que tienen que ver con atraer visualmente la atención del niño, pero luego también está toda lo que es la parte de la influencia directa que hay en los medios de comunicación, cuando permitimos que se emitan corridas de toros en horario infantil y todo lo que hay de forma directa en las escuelas y los lugares donde los niños asisten a educarse. Sin ir más lejos, el gobierno español justamente en los últimos meses intentó por todos los medios tratar de llevar la tauromaquia a las escuelas públicas y de hecho lo está haciendo y hasta se han ofrecido y se han otorgado subvenciones públicas para estos destinos, por lo cual a partir de ahora esto debería ser revisado por el Ejecutivo Español. El comité es muy claro en dos aspectos importantes. Lo primero es decir que la tauromaquia vulnera los textos de la convención, la Convención Internacional por los Derechos del Niño, que se aprobó el año 89, fue ratificada por todos los países donde hoy se celebran corridas de toros, por los ocho países taurinos, por lo cual si bien no es vinculante en un sentido directo el hecho de la recomendación que hace Naciones Unidas, sí es vinculante el hecho de que los legislativos de esos países han aprobado esta convención, la han ratificado y eso obliga a los ejecutivos a tener que aplicarla. Por lo cual lo interesante ahora es que si bien la recomendación es para Portugal, todos los gobiernos, todos los países deben sentirse tocados por este asunto y deben reflexionar con respecto a cómo van a aplicar a partir de ahora esta norma. El Convenio de los Derechos del Niño aprobado en el año 89 fue el convenio de derechos humanos más ratificado de la historia y el comité que visualizó nuestro informe y que recomendó esta parte, digamos, a Portugal es el órgano que se encarga de hacer cumplir ese convenio, por lo cual estamos hablando del órgano de protección de la infancia más importante del mundo, el más cualificado del mundo, compuesto por personas de diferentes países, todas ellas especialistas, por lo cual estamos contentos en este sentido, en el sentido de que Naciones Unidas nos ha dado un argumento más para estar en contra de la tauromaquia o para estar a favor de que estos espectáculos vayan desapareciendo en este nuevo siglo.